Música Música 16 versículo 18 Número capítulo 16 versículo 28 Lemos en el nombre del vínculo perfecto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? Amén ¿Alguien dice amén? Amén Y dijo Moisés, en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad Si como mueren todos los hombres, murieren estos O si ellos al ser visitados, siguen la suerte de todos, los hombres, Jehová nos envió Más, si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los dragare con todas sus cosas Y descendieran vivos al Señor Entonces conoceréis que en estos hombres y cristalos la Jehová Digan conmigo gracias por tu palabra Espíritu Santo Pueden sentarse Quiero por favor la atención del pueblo El que esté parado, si hay un asiento No vamos a ser muy largos, pero necesito la atención Pueden sentarse los adoradores Aleluya Queremos ministrar Por favor el que tenga asiento Queremos ministrar en esta noche bajo el tema consecuencias de la rebelión Dígale a su hermano que está a su lado consecuencias Dígale consecuencias de la rebelión La Biblia enseña Que había Un querubí La cual Dios había creado Con el único propósito de que ese querubí Adorara El nombre de Dios Todopoderoso Me gusta como el profeta Jeremías También Isaías También Ezequiel Habla acerca de este querubí Me impacta de la manera que Ezequiel Capítulo 28 Versículo 14 Habla acerca de este querubí Comienza diciendo Tú Querubín grande Protector Yo te puse en el santo monte de Dios Y allí Estuviste En medio De las piedras de fuego Te paseaba Perfecto En todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló En ti Maltado ¿Sabe de quién está hablando? Ezequiel capítulo 28 Versículo 14 Está hablando de un ángel Llamado Luzbel Es un ángel La cual Dios creó Con el único propósito De que adorara El nombre Del Señor Me llama la atención Porque En el versículo 13 Dice En el Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra preciosa Era Tu vestidura De colnerina Topacio Jaspe Crisolito Berilo Y Odise Desafiro Calbucló Esmeralda Y oro Los primeros De los tamborines Y flauta Estuvieron preparados Para ti En el día de tu creación Este ángel Era uno De los que tenía Un privilegio Sobrenatural En el reino De los cielos Después del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estaba él Era un ángel Que gozaba De un privilegio Excelente Pero dice Que hasta en el día De su creación Fue creado En un momento En un día Perfecto Pero en él En su vida Entró Maltá Y este ángel Y será el jefe Dice que comenzó A convencer Algunos ángeles Y con su cola Arrastró La tercera parte La tercera parte De los ángeles Escuche esto Quizá le dijo A uno de los ángeles Que tú veas aquí en el cielo Uno de los ángeles No Yo lo que soy El guardia Bueno Ven conmigo Y únete a mí Y yo te voy a ser coronel Si te unes a mí Y peleamos Y vencemos Al todo Pobreoso Quizá le dijo Cuando yo estuve aquí Y yo soy aquí Limpia la iglesia Dijo Ven conmigo Y cuando tenga Mi otra iglesia Que tú veas Al líder Entonces yo te pondré Como otro pastor Ah pues Y así Vámonos Y así dice Y arrastró La tercera parte De los ángeles Y quiso luchar Contra el poderoso Pero me encanta algo Dios Ni se molestó En ponerse de pie Y luchar contra él Sino que mandó Al cángel Miguel Y le dijo Pelea tú Y en el apocalipsis Dice Y peleó La serpiente antigua El dragón Contra Miguel Y sus ángeles Y fueron Desclonados Y enviados Al abismo Santo Amén Lo cantamos Inmediatamente Todos estos espíritus Que eran ángeles Inmediatamente Salen del cielo Se convierten En demonio Espíritu Inmundo Ahora Si le hago Una pregunta a usted ¿Quién creó Al diablo? ¿Alguien puede contestarme? ¿Quién creó Al diablo? Eso es un error suyo Está equivocado La Biblia dice Que todo lo que Dios creó Era en gran manera Bueno ¿Alguien dice Aleluya? ¿Alguien dice Gloria a Dios? Si usted da luz A un hijo Usted le enseña A su hijo Que rogar Es malo Atacar Es malo La roga Es malo Según mañana Su hijo Se convierte En un ladrón ¿Usted Vio a un ladrón? ¿Vio a un delincuente? Él se convirtió En delincuente Inmediatamente La maldad Entró en el corazón Del diablo Inmediatamente Se convirtió El diablo ¿Alguien está aquí? Amén ¿Alguien dice Gloria a Dios? Consecuencia De la rebelión Este hombre Este ángel Se rebeló Contra la autoridad Del cielo Y fue Destronado Pero el número Capítulo 16 Está moviendo Otra escena Un líder Llamado Moisés Que Dios Había marcado Había sellado Con un propósito Sobrenatural Que había sacado El pueblo De la esclavitud De Egipto Y lo había llevado A pasto fresco Y a tierra fresca Pero hay un hombre Llamado Coré Juntamente Con otra persona Que se rebelan Contra la autoridad De Dios Se rebelan Contra el hombre Llamado El hombre Marcado El hombre ungido Fíjense Coré No era cualquier persona Coré Era un empresario Era un líder En el pueblo De Israel Era un hombre Con granpo Dice Dice que este hombre Se levanta Y forma Un equipo Del mismo pueblo De 250 Personas Y lo prepara Y cuando lo prepara Dice Que van a rebelarse Contra Moisés Punto número uno ¿Qué hizo Satanás? Arrastró La tercera parte De los ángeles Y fue a rebelarse Contra Dios El mismo espíritu Del diablo El mismo espíritu Satánico Está operando En Coré Satanás Busca su grupo Coré También busca su grupo Y va a rebelarse Contra el hombre De Dios Tremendo Alguien dice El delito Sí, porque ahora Cada quien Tiene su grupito Hoy nadie Quiere alabar Dios Cada quien Tiene su grupo Cada quien Tiene su gente Y este hombre Se levanta Son líderes Son líderes Cualquiera Se levantó Reunió A su gente Y comenzó A acusar a Moisés De cosas serias Diciéndole Tú has sacado El pueblo De Egipto Para hacerlo Morir En el desierto Tú has sacado El pueblo Para matarlo Y quitarle La vida Y se armó Un escándalo Pero si usted Estudia La situación ¿Por qué Con él Se levantó Contra Moisés? Dice Porque en él Nació envidia Del liderazgo Que Dios había puesto Moisés Y en el hombre Amén Todo el que se levanta Contra el líder Contra el hombro De la mujer Llamada por Dios Fíjese ¿Por qué? Porque en su corazón Hay envidia Amén Amén Fíjese Lo que está operando Es el mismo Espíritu demoníaco En Coré Dice que tenía envidia Pero Si usted se fija Aarón era sacerdote Moisés era El líder principal De los Coré ¿Sabe quién era Coré? De lo que tenían En su cargo Las alabanzas Que ahí venían los levitas Pues entonces ¿Por qué te envidia A tu hermano Si tú tienes tu liderazgo? ¿Por qué te envidia A tu hermano Si Dios te dio don A ti también? Dile al que está A tu lado ¿Por qué tú no lo haces? Dile por qué tú no lo haces Si Dios te dio don A ti también ¿Por qué tú no lo haces? A la hora Oye Yo tenía que dar dólares Para que diga No, de habilidad dólares Si le tengo un dólar Para que diga A Coré La hora avanza Tenía ganada hoy Entonces Este hombre Se levanta Y cuando se levanta Contra Moisés Hizo un árbol Con el pueblo El propósito Principal De Coré Era dividir Al pueblo Hay que tener Mucho cuidado Con cierta persona Que viene Con el mismo espíritu Del diablo De Satanás Y de Coré Con el único propósito De dividir al pueblo De Dios Y aquí está A tu lado Este pueblo No se va a dividir Dime Dime Este pueblo No se va a dividir Cuando se levanta Con la cabeza Moisés Moisés se turba Y dice Wow Que lo que está pasando Pero me impresiona La manera Que Moisés reacciona Porque Moisés Porque Moisés Vamos con la pistola Moisés Vamos con machete Inmediatamente Se levanta En contra Moisés 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 se arrodilla Y dice Wow Señora Compa ¿Qué es lo que está pasando? Ilumíname Y Dios Trata con Moisés Y Moisés Se acerca Y le dice Oye Oye Ya para acá Vamos a hablar Con Coré Y con sus ejércitos Y con su gente Cuando va Este está Coré Le dice Oye bien Coré Y tu grupo Mañana Se va a saber Quien fue Que Dios Te amó Mañana Se va a saber Quien es el unido Y la verdad Es porque hay momentos Que tú tienes que pararte Con los dos pies Y decirle Diablo Que equivocaste Con ti Y Es Hay momentos Que tiene que Bracarte Y decirle Diablo Mi abrito Oye De bien Quiero Yo con aceite Y de bien Tu es Mequiza Tu es Ama Salga Patria Eso no es piedra Eso no es Eso no es piedra Hay momentos Que hay que quedar tranquilos Hay momentos Que uno es Como líder Una escucha Que te está criticando Que están Hablando mal de ti Que te está Haciendo la guerra Hay momentos que hay que quedarse tranquilos orando, ayunando, pero hay momentos que hay que levantarse y decirle, yo tengo una cara violenta, pero también tengo una cara violenta. Hay momentos que hay que decirle, diablo, si tú quieres guerra, vamos a tener, si tú quieres guerra, te llaman de guerra, si quieres cantear, ayunando, 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 ayunando. Ayunando. Óyeme bien muchachitos, mañana se va a saber a quien Dios llamó, mañana se va a saber quien es el río, nunca estuvo a tu gente, nunca estuvo los tuyos, y mañana se va a saber cuando llegó el día mis amados, que llegó el momento, el hombre de Dios se puso en pie, y ellos se pusieron en pie, y Moisés comenzó a decir, Si estos hombres mueren de una muerte natural, como mueren todos los hombres, entonces Jehová a mí, a Moisés, no me ha llamado. Pero si Jehová hiciera algo nuevo, algo como nuevo, y la tierra se abriera, y descendiera al Seol, entonces Jehová me llamó. Y la Biblia dice que Moisés no había terminado de hablar cuando la tierra se abrió, y se lo trajo a todos. Y aquí están las consecuencias, las consecuencias, de las rebeliones. Dice que la tierra se abrió, eso es increíble. Eso ha trastornado la historia y la prehistoria. La tierra se abrió, y todos descendieron vivos al Seol. Ahora me pregunta, dice que los hijos, los niños, las esposas, todos murieron. Ahora me pregunta, ¿qué culpa tenían los niños? ¿Qué culpa tenían los niños inocentes? ¿Qué culpa? No tenían ninguna culpa los niños. Ninguna culpa tenían los niños. Pero la maldición cayó sobre ellos. Dile aquí, está todo el lado, ten cuidado. Dile, ten cuidado. Cuídate la relación. La maldición cayó sobre ellos. Las vías las se abrió, y se lo trajo a todos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra la autoridad de Dios. ¿Por qué te rebelan? ¿Por qué te levantan? Contra las autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Piensas que estás ganando con eso? Hay gente que cree que es un hobby. Es un placer. Es un privilegio. Dile al que está a tu lado, cuidado. Dile al que juega con fuego. Dile al que juega con fuego. Me gusta algo de David. Saúl, en todos los púlpitos, en todas sus reuniones. Saúl, que David, que David, que David, que David, que David, persiguiéndolo. Y David tranquilo. Y David tranquilo. Y Saúl, en todos los lugares, que David, que David, y David tranquilo. David teniendo la oportunidad de matar a Saúl. En un momento clave y oportuno, podía cortarle la cabeza. Y David dijo, líbrame, Jehová. De levantar mis manos contra el ungido de Jehová. Pero Saúl estaba mal. También podía matarlo. Porque el Espíritu de Dios había dejado a Saúl. Pero David estaba respetando el aceite que se había puesto sobre Saúl. Pero en un momento, amigos, cuando fue a la guerra, Saúl se había apretado en la batalla. Y le dijo al escudero, ven, mátame. Ven, quítame la vida, ven. El escudero parece que había escuchado lo que dijo David. Que David dijo, líbrame, Jehová. De levantar mi mano contra el ungido. Parece que el escudero escuchó eso y dijo, no. Yo no te voy a matar. Dice que Saúl, tomando su espada, ¿sabe qué hizo? Se la integró él mismo. El que te persiga a ti, no lo persigas tú. Ellos mismos se van a matar. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos mismos se matará. Amán, muy bien, creó la orca. Y dijo así, maté a todos los judíos. Principalmente a Mardoqueo. Lo voy a dejar. Lo voy a estrangular. Noticias. La misma orca que él preparó, él mismo se hizo en ella y se ahorcó el mismo. Dile al que está a tu lado, el que te persiga. No lo persigas tú. Dile por qué ellos mismos se van a matar. Dile por qué ellos mismos se van a matar. Dile, ellos mismos se van a matar. Ahí, entonces, le decía un cuento a David y le decía otro cuento a Salón. Guau, qué hipócrita. Dile conmigo, qué hipócrita. Dile, qué hipócrita. Un cuento a él y un cuento al otro. ¿Sabes quién mató a Itofel? Él mismo se mató. Él mismo se mató. Lo bueno del asunto, del que te persiga, del que te critique, no los critiques tú. No hable mal de tú. Ellos mismos se mataron. Para mí es un cuento que las iglesias han venido muchas personas. En mi país sucede muchas veces gente que van con un espíritu de división, de dividir. Demostrar que ellos sí. Pero me encanta algo. Al que Dios establece, establecido se queda. Alguien puede entender esto. Alguien puede entender esto. Alguien puede entender esto. Me encanta algo porque en la historia Dios siempre ha peleado por su pueblo. Dios siempre ha peleado por su surgido. María comenzó a criticar a Lealón. Comenzaron a criticar a Moisés. Y hablando de Moisés, y hablando y murmurándolo, y Moisés por aquí, y el líder por acá, y el mismo Dios hizo que una lepra pidiera sobre María, y sobre él. y de repente fue porque Moisés, Ay, Moisés, ola por mí. Ay, Moisés, ayúdame. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían, todo es Moisés, todo es Moisés. Pero qué es lo que tú quieres, si ese fue el que Dios llamó. Y qué es lo que tú quieres, si es Dios mío. Dile al que está a tu lado, no le traiga a ti, ni espera tú tu tiempo. Dile al que está a tu lado, espera tu tiempo. Espera tu tiempo. Espera tu tiempo. ¿Quieres pastorear? Espera tu tiempo. Envidia. Un espíritu de envidia. Espíritu que se apodera de muchas personas. ¡Liberta y bendición de unidad! ¡Liberta y bendición de unidad! Hay gente que se cree que ellos sí. Si yo no alabo, esto no sirve. Si yo no vengo, esto no sirve. Porque yo soy la doña Florentina o San Gelbacio. ¿Tú pensabas que la Biblia decía de dónde esté el espíritu de Dios? No de dónde esté doña Florentina o don Gelbacio. Necesitamos gente humilde. Gente que amen a Dios. Gente que si ve que su hermano está caído, le diga levántate, hermanito. A lo que yo entiendo, que me gusta, que el mismo Juan dijo, Juan decía, es necesario que yo vengue para que Cristo crezca. Pero me encanta algo. ¿Sabe qué? Para yo crecer, yo no tengo que pisotearte. Para yo crecer, yo no tengo que criticarte y levantarte. Yo creo que podemos crecer juntos. Yo creo que si tú cantas y yo canto, tú no es un hijo. Si tú eres un hijo y tú, Juanita, vamos a unirnos. No tengo por qué matarte, no tengo por tanto y soportearte, porque somos de tipo, somos uno. Donde tú juegas, yo te levantaré. Donde tú confieses, yo estaré. Y te diré, malita, levántate. Malito, levántate. Somos un pueblo, somos una iglesia. Tu pleito es mi pleito. Tu batalla, sea de batalla. Ay, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¡Oh, oh, oh! Levantes a la línea y te alaba, Dios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Somos un equipo. Somos un equipo. ¡Amén! Somos una iglesia. Aquí no hay que acerque. ¡Oh, alguien puede alabar a Dios! Aquí no hay que acerque. Aquí no hay que tomar tontos. Aquí no lo somos alabados con el afán de Cristo. Aquí hay hombres y mujeres. un día con la sangre la educación la educación un día con la sangre con la sincerity ¡No hay que acerque a Dios! Un equipo. Una iglesia. Mi victoria es tu victoria. Mi éxito es tu éxito. ¿Por qué envidias a tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo de perro fue un hizo milagro, pero estaba el apóstol Pablo y también hizo milagro. Y uno hacía milagro y otro hacía prodigio. Somos uno. Jacobo hizo milagro. Pedro y Juan iban juntos y cuando iban al paralítico no tenemos oro ni tenemos plata, pero de lo que tenemos, todo ministerio acaba junto. Necesitamos gente sincera. Si te sientes mal con tu hermano, ve a su casa. Dile, Karina, me sentí mal por lo que me dijiste. Me sentí mal, Karina, por las palabras que me dijiste. Pero sabes, te perdono. Pero no comience. Mira, Karina me dijo esto. Karina habló de esto. Dile que esto es pastor, esto y esto no. Pero que el pastor. Dile, me he dicho, me sentí mal. Pero perdóname, son los hermanos. Pero hay gente que tiene un espíritu de bla, 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 bla. No. Dios no quiere crítica. Dios no quiere murmuración. No quiere envidia. No quiere chisme. Quiero un pueblo limpio. Un pueblo santo. Un pueblo fiel. Un pueblo que va por el cielo. Porque el sonado de la confesa. Porque estoy aquí. Estoy aquí. Alguien dice gloria. Alguien dice gloria a Dios. Ministro, síganlo. Sigue esa oración. Un pueblo santo. Si en tu corazón había envidia. Si en tu corazón había lincón. Si había una espina de abarcura. Sí, porque hay gente que van a ver y dicen. Porque no soy polco, es hermano. Que no soy polco, es hermanito. Que a mí me siento cerca de ella. Mira, mira, mira. Ahí viene. ¿Y usted cree que va para el cielo así? Ah, diga conmigo. Así no. Diga. Así no. Diga. Así no. Yo no la soporto. Mira cómo hable. Mira cómo vino vestida. Mira qué chacoleta tiene. Oh. Pero si ella está viniendo con la misma chacoleta. Todos los días. La iglesia dejada de una. No le dejada de una. ¿Qué chacoleta? Ah. No como esta muchacha. Que se sentaba alante. Y decía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mujer me tiene cansado. Todos los días con los mismos. Gloria a Dios. La muchacha. Gloria a Dios. La mujer me tiene cansado. Pero el hombre le vio a los pibes. Ah. Ella está lavando. Porque ella tiene una chacleta rosa. Ya yo sé lo que voy a hacer. Le voy a comprar una chacleta nueva. Para que ella se cache. Y es por la tienda. Y le compró la chacleta. Y hablando ella decía. Gloria a Dios. Y le decía. Gloria a Dios. Tú decías. Gloria a Dios. Y yo pensaba que era porque no tenía chacleta. Se compró una nueva. Y decía. Yo decía. Gloria a Dios. Porque quería una nueva. Y ahora voy a decir más fuerte. Gloria a Dios. Yo quiero amor en su pueblo. Un amor sincero. Amigo. Sin pobrecía. Amigo. No es que fue un abrace por adelante. Por acá me bate. No, no, no. Ay, manito. Te amo, manita. Te amo. Por acá me está matando. Me está entrando el cuchillo. No. No. Un amor sincero. Amigo. Un amor genuino. Un amor santo. Alguien dice aleluya. ¡Aleluya! Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero hacer algo en esta noche. Porque el corazón es que están enfermos. Y necesitan sanidad. Necesitan cerrar ciertas heridas. Y yo quiero que todo el que está aquí, a su hermano que está a su lado, le dé un abrazo y se movilicen. Espérense cuando yo le diga, cuando yo le diga, espérense. Porque hay gente que está aquí que no le hablan a su hermano. Y son enemigos. Alábre. Alábre. Y son enemigos. Espérense mi atención y no se habla. Y vean a la iglesia. Vamos, voy a sentar a este lado porque voy a estar a este lado. Si yo se sienta y yo me siento. Y si se sienta y me siento atrás. Porque no la soporto. Mira. Esa malicia. Ese diablo. Se tiene que ir fuera. Se tiene que ir fuera. Suena crítica. Fuera. Como la siente. Como la siente. Como la siente. Como la siente. Se tiene que ir fuera. 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 Hay que sonar los corazones. Yo te pido que sueltes orgullo. Sueltes orgullo. El que está a tu lado es tu hermano. Jesús murió por ti. Y murió por tu hermano. No importa que sea rubio. Que sea morenito. Que tenga los ojos azules como yo. Confira Dios lo va a amar. Ay Dios mío. Alguien dice gloria a Dios. Hay que arruinaros como yo. Sí, gracias. Yo no quiero a Dios lo ama. Y Dios murió por ti. ¿Aquí dice? ¿Aleluya? ¡Aleluya! ¿Aleluya dice gloria a Dios? Sí. ¿Aleluya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Suelta la hipocresía. Amén. Suelta la malicia. Buena. Veo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigo, sigo! ¡Me voy a visualizar! ¡Todo, todo, alzamos! ¡Vamos, cantando, cantando! ¡Se voy a visualizar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suelta su orgullo! ¡Suelta su orgullo! ¡Suelta esa malicia! ¡Vamos, abraza! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Si lo que me cuto! ¡Suelta la malicia! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! No te voy a criticar, ya no sabía tu actuar, vamos, vamos, vamos en la cabina, allá en la cabina, un abrazo, un abrazo, un abrazo. No te voy a criticar, ya no sabía tu actuar, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!